Somos el primer bosque memorial ecológico en toda Latinoamérica. La idea surge precisamente para ver la manera de poder preservar este hermoso bosque con toda su flora y su fauna. Y la otra, pues es abrazar a las familias en momentos difíciles. No estamos en contra de las tradiciones, sino todo lo contrario. Las modalidades de sepultura o de resguardo, digámoslo así, pues son dos. Las tradicionales, que son los nichos y la inhumación, el entero tradicional que todos conocemos, y varias alternativas para cenizas, que aquí les llamamos trascendentales. Los nichos, como se pueden dar cuenta, tienen un diseño en media luna y están en el corazón del bosque. El diseño en media luna cumple con dos propósitos. Uno, siempre que haya luz de sol, van a estar iluminados. Y el segundo propósito es que simulan un abrazo. Este servicio se llama Bioacqua. Aquí lo que hacemos es trasvasar las cenizas a una urna biodegradable que está hecha de tierra comprimida con savia de los árboles. Es como una galleta en café. Al contacto con el agua, se desmorona prácticamente de manera inmediata. Se trasvasan las cenizas a esa urna biodegradable, se colocan dos tapetes y el personal de apoyo o la familia misma deposita la urna en el fondo del estanque. La urna se desintegra de una a tres horas y las cenizas se sedimentan y se reintegran al ciclo de vida del bosque. Este servicio se llama Árbol Joven. Aquí lo que hacemos es que las cenizas se trasvasan a una urna biodegradable, se entierra, pero aquí se planta un árbol adolescente de encino o de fresno. La intención es que la urna se va a desintegrar y las cenizas van a ser el pilar que va a seguir alimentando el arbolito.